Bueno, hoy estamos en la segunda Olimpiada de Producción Agropecuaria. A nivel provincial vamos a hacerla en La Borde y a nivel nacional se va a hacer en Casil, la provincia de Buenos Aires. La idea es que las 82 escuelas de gestión estatal y gestión privada, 64 de gestión estatal y 18 de gestión privada, participen en las Olimpiadas de Producción Agropecuaria, que como dijo la inspectora Cerra Valle, se van a hacer en La Borde, se van a realizar en La Borde. Sí, perdón, ¿hoy está reunida toda la zona aquí en Vicuña Maquena? Hoy están reunidas las tres inspecciones 11, 12 y 13, ya tuvimos más algunas escuelas privadas y ya tuvimos reunión con las otras inspecciones en otros lugares, digamos. Y el lunes finaliza con las escuelas privadas de producción agropecuaria en la ciudad de Altagracia. ¿En qué consiste esta jornada de hoy? Hoy vamos a trabajar lo que es, hay tres instancias, una instancia escolar, una instancia provincial y una nacional. Bueno, vamos a explicar cómo son las tres instancias y básicamente eso, qué es lo que vamos a hacer en cada una de esas instancias. ¿Qué se busca con esta jornada? Bueno, obviamente también con las propiamente Olimpiadas dichas, ¿no? Con las Olimpiadas lo que se busca es evaluar el comportamiento técnico de las escuelas de producción agropecuaria. ¿Es también para ir conociendo un poco más lo que tiene que ver con prácticas agrícolas y demás en un futuro? No, exactamente, el rol del técnico en producción agropecuaria en el campo laboral.